de este país. Sí, bueno, por ahí dicen mucho que hay mucha tela por donde cortar, mucha tela por donde cortar, porque los narcotraficantes se aprovechan de momentos como este, estado de emergencia, y más es un cambio de mando, porque ahora mismo el que está entrando, el que está saliendo, hay operaciones que se medio paralizan, seguimiento, un cambio de presidente también medio paraliza las operaciones que se están llevando a cabo en contra del narcotráfico, y muchos aprovechan estos momentos en un estado de emergencia donde ellos saben que el gobierno está poniendo toda su atención al tema de salud, ahora con la tormenta, etcétera, etcétera, todos estos momentos los narcotraficantes se aprovechan para entonces hacer de la salud. Esperemos que las cosas puedan rápidamente coger su cauce y que, como yo le dije, cero maquillaje, cero perder el tiempo, esto es friendo y comiendo, esto es friendo y comiendo. Mira, Veloso, un tuit que yo quería, gracias señor director, ahora sí, ese tuit que estamos viendo en pantalla, Luis Abinader recibió un tuit del sultán Amé Bin Sulay, y él le expresa en inglés, thank you, we are open to discuss how we can contribute to foster new opportunities in Dominican Republic, to become the UB of the Americans. UB es una de las empresas más grandes de los Emiratos Árabes, y este es un tuit que dirige esta compañía y tiene todos los cuartos del mundo. Porque el sultán Luis Abinader, a través de las redes sociales, ahí podemos ver el tuit más de abajo, donde el sultán le dice, I offer my sincere congratulations to Luis Abinader on taking up his position as president of the Dominican Republic. On the fall of a deep work, I wish him every success. O sea, conmigo de hacerle la orden y felicitando al presidente Luis Abinader. Eso es buenísimo. Eso, mira, es buenísimo para la economía de la República Dominicana que empresarios pongan su vista en República Dominicana. Ahora bien, ¿tú recuerdas la visita de Mike Pompeo, de Estados Unidos, a la toma de posesión de Luis Abinader? ¿Eh? Claro. Salió una publicación, salió una publicación del secretario de Estado, Mike Pompeo, agradeciendo al gobierno dominicano por el apoyo ante el desarme de Irán, me parece. Sí, o sea, votó en la Organización de las Naciones Unidas a favor de los Estados Unidos. Entonces ahí te dice, eh, que Mike Pompeo, que vino y aprovechó, eh, en República Dominicana como una oficina central, porque se reunió con el presidente de Haití, se reunió con Luis Abinader y se reunió con otros mandatarios que estuvieron aquí en en República Dominicana en la toma de posesión. Ahora bien, ojo con eso, porque nosotros mencionamos y bueno, y con Uchi Lora, le hicimos la pregunta, y Luchy Lora nos dijo, bueno, no mencionó, por ejemplo, a Francia, a Europa, qué sé yo qué. El embajador chino estaba en la toma de posesión y lo sentán allá atrás, que incluso se subió una foto, el embajador chino. Aquí estoy en la toma de posesión. Allá está Chile. Claro, no es lo mismo un secretario de Estado, a un embajador. Pero bien, no lo mencionó a China. Nosotros ya tenemos una brecha abierta con China. Y recordemos que nosotros en su mayazón fabricado en China, o ensamblado en China, en su gran mayoría. Entonces, Luis Abinader no puede hacer un romance a priori con Estados Unidos. Mira, por ejemplo, a ese sultán tirándole el piropo. Entonces, él no puede, porque si Estados Unidos comienza a bajar de línea Luis Abinader, entonces nos vamos a ver obligados y amarrados a Estados Unidos. Además, otro dato, bueno, hace unos minutos estuvimos hablando que en noviembre hay una selección. Recuerda que este gobierno está encabezado, está administrado por Donald Trump y el Partido Republicano. Entonces, imagínate que en un caso hipotético gane John Biden, demócrata, y viene con otras políticas. Entonces, Luis Abinader tiene que saberse manejar en la política internacional de qué decisiones, qué pasos y qué declaraciones va a comenzar a hablar por las redes, porque las redes son muy buenas, pero son muy ligeras. Me explico. Tú en tu cama, mira Donald Trump, tú en tu cama, pues qué cosita que después te puedas arrepentir. Entonces, sería bueno que Luis Abinader comience a pensar bien, ya sea por sus redes personales principalmente, qué va a publicar y qué no va a publicar, con quién va a hablar y con quién no va a hablar, porque ya no él no es candidato presidencial, ya es el presidente de la República. Y lo que él diga por un tuit repercute no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Las decisiones que él tome, con quién él hable puede afectar nuestra economía y las relaciones comerciales con muchos países. Así que, otro querido Luis Abinader, yo contento de que ese sultán también se abra como el presidente Elon Tesla, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos. También, aunque ya por ahí andan los dueños, importadores de vehículos comerciales, tirándole la pollita, que ojalá esto sea una apertura para bajar los aranceles a la importación de vehículos, que son bastante altas, para dinamizar la economía también con los vehículos tradicionales. Porque ya estamos claros que el mercado dominicano es un mercado versátil en el área automotriz, que ya no es solamente, por ejemplo, ahí vinieron los vehículos de gas. Todo el mundo decía, bueno, los vehículos comerciales iban a desaparecer y ya la gente no iba a usar vehículos de tradicionales que consumieran combustibles fósiles. No, los vehículos de gas están ahí y los vehículos convencionales han seguido vendiéndose. Bienvenidos los vehículos eléctricos que ya están vendiéndose en el mercado dominicano y ya vimos el presidente que dijo y mostró su Tesla eléctrico. Pero ojo con eso, con las relaciones comerciales a nivel internacional, principalmente con los estados, su tiene que estar abierto para con todo el mundo. No puede dejarse manobrear o agarrarse la mano con X país. Sí, así es. Mira, Roberto, saliendo del tema internacional y aterrizando o reaterrizando al país. El día de hoy, que es una noticia que igualmente tenemos expectativas, la Fiscalía del Distrito Nacional citó para un interrogatorio a la exdirectora del INAI, Instituto Nacional de Atención Integral a la primera infancia, la señora Berlinesa Franco, recordar que fue destituida por el expresidente Danilo Medina por la situación de los kits sobrevaluados. Hoy está, de hecho, actualmente en proceso de interrogación y vamos a estar en expectativa de lo que va a pasar con esa situación el día de hoy. Mira, sabemos que... Sí, realmente fue la primera llamada al banquillo de los acusados por la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán, y la fiscal adjunta de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice. Que a propósito de Jenny Berenice, ella salió a su defensa porque la gente comenzó a criticar su deterioro físico. O sea, Jenny Berenice es una mujer... De 37 años, apenas. Una mujer que se ve elegante, o sea, pero se ve un rostro y es verdad, delgada, como demacrada. Entonces la gente comenzaba a interrogarse si estaba enferma, si está sufriendo por amor, y ella salió a su defensa.